Muy buenas, soy Recio María Intentradora Personal y vamos a continuar con esta secuencia de decisiones de hipopresivos en un nivel ya medio para personas que llevan entrenando toda la secuencia de hipopresivos principiante que por cierto si es la primera vez que ves este vídeo y no sabes de lo que te estoy hablando te voy a dejar por aquí el enlace para que puedas hacer primero todas esas secuencias de nivel principiante y luego puedas seguir avanzando el nivel medio si no es difícil que aprendas a hacer bien hipopresivos y que no entiendas muy bien el concepto con lo cual termines dejando de hacer hipopresivos porque no lo has comprendido si quieres sesiones completas si quieres aprender bien te dejo por aquí también el enlace de mi plataforma online para poder entrenar juntas antes de comenzar la sesión que ya tengo muchísimas ganas quiero que te suscribas a mi canal que le des me gusta y que cuando termines la sesión me dejes tu comentario y me digas si te ha gustado si no te ha gustado qué es lo que me has gustado qué es lo que menos te ha gustado y así yo tengo una referencia para poder seguir haciéndote sesiones como estas que yo sé que te gustan pero me apetece saber de ti ya sabes que siempre te contesto así que nada vamos a por la sesión de hoy que es una sesión muy guay ya me lo comentarás después así que nada más y vamos a por la sesión bueno con muchísimas ganas vamos a comenzar y como siempre sabes que necesitamos un previo calentamiento así que vamos a ir a por él y lo que vamos a hacer va a ser una movilidad en todo nuestro cuerpo vamos a comenzar a balancear suave dejándote llevar lado lado quiero que a la vez que balanceas tus hombros también se vayan hacia atrás con suavidad con calma respiro lento y dejo que el cuerpo y sobre todo la mente ya sabes que tienes que prepararla para poder entrenar en mi método en mi sistema de entrenamiento siempre de dentro hacia afuera desde el interior desde el pensamiento desde la mente hacia el exterior y esa es la única manera del cambio de que haya un cambio perdurable así que déjate llevar y a la vez deja que tus brazos también se muevan es como si te quisieras apartar algo te has puesto una bufanda un fular encima y lo quieres quitar con los brazos eso es vamos a intentar que no esté muy controlado sino que vayas un poco más por libre que tengas esa libertad de movimiento y que el cuerpo que se empiece a calentar lento y respira y voy apartando ya un poquito más hacia cada lado libero y respiro y siento el cuerpo y voy subiendo un poquito más aquí es como si abriésemos las alas como si fuéramos un ave y abro las alas pero cada vez una si yo un ave cojo abro una abro la otra pero como si quisiera que las viese todo el mundo si fueran unas alas coloridas y las quiere ver todo el mundo y aquí respiro y abro las dos a la vez y cojo aire y expulso me dejo caer hacia adelante y como si recogiese la tierra inhalo y lo llevo al universo y abre y exhalo y bajo inspira y llevo la gratitud hacia el universo y me lleno exhalo y recojo de la tierra arriba la gratitud y sonríes 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 es un truco infalible cuando sonríes te lo voy a decir en todos los entrenamientos para engañar a la mente y va a ser la manera que vas a tener de que te encanta entrenar te encantan los hipopresivos cuando engañas entre comillas a la mente soltamos y vamos a buscar apertura de piernas la misma anchura que tus caderas que ya lo sabemos hacer si ya vienes de un nivel principiante a un nivel medio rodillas semi flexionadas pies se enraizan en la tierra y buscamos que los hombros se alejen de las orejas vamos a buscar una separación de brazos de unos 20-30 grados y vamos a colocar las manos en una flexión de muñecas hacia el exterior aquí vamos a empezar a respirar con tres respiraciones inhala recuerda la respiración de los hipopresivos respiración de caja torácica exhala abre tu boca inhalo exhalo vamos a hacer una más inhala exhala y nos quedamos sin aire lento en cuatro en tres en dos en uno apnea abro costillas expulso adelanta tus manos ligeramente inhala exhala abre tu boca y relaja la mandíbula inhala una vez más exhalo y vamos a salir fuera del eje ayudándote del crecimiento de tu coronilla me quedo sin aire enraiza tus pies tres dos uno apnea abro costillas expiro 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 apneas cortitas no estamos buscando hacer apneas super largas sino cortitas inhala atrás exhala adelante exhala una más déjate llevar inhala atrás y exhala quédate sin aire despacio tres dos uno apnea abre costillas inhala apoya tus manos en las piernas exhala haz una pequeña inclinación hacia delante de tronco tus manos no se van a quedar totalmente en rotación sino se van a quedar a medio camino se van a quedar en diagonal inhala exhala fuera del eje recuerda enraiza tus pies que no se levanten los talones inhala atrás crece tu coronilla exhala y quédate sin aire despacio cuatro tres dos uno apnea abre costillas un pasajos y vi un repito рав expulso delante inhalas inhalo lento exhalo lento estamos ligeramente inclinadas busca esa pequeña inclinación inspiro expiro y me quedo sin aire en cuatro 3, 2, 1 apnea, abre costillas busco el poder de la imaginación de la mente y visualizo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo por qué estoy haciendo hipopresivos porque quiero reducir cintura, aliviar dolores porque quiero tener el cuerpo del verano voy a visualizar ese objetivo inhalo atrás exhalo adelante inspiro atrás exhalo adelante una más inspiro atrás cuidado los talones que no se levanten exhala, aleja tus hombros empuja hacia abajo y me quedo sin aire mirada en suelo, en diagonal apnea trago saliva abro costillas y busco esa visualización ya tengo el por qué si es el cuerpo que quiero ya me imagino con ese cuerpo, si es la espalda sana me imagino ya saltando, bailando sin dolores si quiero ganar capacidad pulmonar me imagino ganando carreras y con mucho fondo busca ese poder de la mente que tenemos inhalo atrás exhala flexiona un poquito más tu tronco llevando tu espalda hacia adelante inhala exhala suelto lento todo el aire fuera en cuatro en tres en dos en uno apnea abre costillas dentro del eje y bajo los hombros exhala sal fuera del eje y mantén tus codos que estén rectos que no se vengan hacia adelante inhala dentro del eje exhala exhala quédate sin aire despacio y me quedo sin aire en cuatro en tres en dos crece coronilla en uno apnea abro costillas inspiro atrás expulso abro la boca inhalo atrás exhala exhala suelto el aire apnea abro costillas inhala deslita tus manos por el suelo exhala manos apoyadas y doy un pasito hacia atrás intento apoyar los pies acercando un poquito las manos inhala y rotación interna de hombros meto la cabecita dentro de los brazos inspira posición intensa exhala abre tu boca y me quedo sin aire relaja tu cuello apnea abre costillas exhala expira flexiona ligeramente tus codos exhala abre tu boca boca lento posición intensa esta ya se iría a nivel avanzado pero vamos a hacer la transición mantén cuello hacia el interior inhala exhala suelto lento relajo el cuello apnea abre costillas apoyo rodilla derecha apoyo rodilla izquierda y lento y lento manos delante posición cuadrupedia cuatro apoyos inspiro mirada hacia el suelo hombros lejos de las orejas exhalo codos se flexionan inhala me quedo sin aire lento dedos de los pies se apoyan pies en flex suelta tres dos uno apnea abro costillas inspiro expiro fuera del eje eso es inhala atrás exhala fuera del eje y me quedo sin aire lento tres dos uno apnea abre costillas inhala atrás bien exhala empieza a apoyar yemas de los dedos que no se te cansen las muñecas inhalo exhalo quédate sin aire despacio en cuatro tres dos uno apnea abre costillas lento subo los brazos posición de rodillas exhala fuera del eje brazos a posición media recojo hombros lejos de las orejas inhala exhala y nos quedamos sin aire llevando el eje del cuerpo hacia adelante en cuatro tres dos uno apnea abre costillas subo los brazos lento exhala sal fuera del eje tiene que ser muy 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 sutil inspira atrás expulso y vacío en tres dos uno apnea abre costillas expulso brazos al centro inhala crece coronilla exhala quédate sin aire es normal que se te cansen los brazos suelto suelto en tres dos uno apnea abre costillas manos manos al suelo apoyo posición cuadrupedia vamos a hacer las tres últimas exhala fuera del eje inhala atrás hueco en las axilas y empuja tus escápulas exhala y quédate sin aire apnea abro costillas inspiro dentro del eje exhala fuera del eje inhala atrás exhalo fuera del eje y me quedo sin aire apnea abre costillas inspiro expulsa eso es una más inhala y exhala me quedo sin aire lento en cuatro tres dos uno apnea abre costillas lleva tus pies hacia un ladito nos sentamos y relajamos un poquito la postura voy a abrazar las rodillas y voy a dejar que la espalda se redondea hacia atrás vamos a buscar una separación de brazos de unos 20 30 grados y vamos a colocar las manos en una flexión de muñecas hacia el exterior aquí vamos a empezar a respirar con tres respiraciones inhala recuerda la respiración de los hipopresivos respiración de caja torácica exhala abre tu boca inhalo exhalo vamos a hacer una más inhala exhala y nos quedamos sin aire lento en cuatro en tres en dos en uno apnea abro costillas expulso adelanta tus manos ligeramente inhala exhala abre tu boca y relaja la mandíbula inhala una vez más exhalo y vamos a salir fuera del eje ayudándote del crecimiento de tu coronilla me quedo sin aire enraíz a tus pies tres dos uno apnea abro costillas expiro 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 apneas cortitas no estamos buscando hacer apneas super largas sino cortitas inhala atrás exhala exhala una más déjate llevar inhala atrás y exhala quédate sin aire despacio tres dos uno apnea abre costillas inhala apoya tus manos en las piernas exhala haz una pequeña inclinación hacia adelante de tronco tus manos no se van a quedar totalmente en rotación sino se van a quedar a medio camino se van a quedar en diagonal inhala exhala fuera del eje recuerda enraiza tus pies que no se levanten los talones inhala atrás crece tu coronilla exhala y quédate sin aire despacio cuatro tres dos uno apnea abre costillas inspiro atrás expulso delante inhala inhalo lento exhalo lento estamos ligeramente inclinadas busca esa pequeña inclinación inspiro expiro y me quedo sin aire en cuatro tres dos uno apnea abre costillas busco el poder de la imaginación de la mente y visualizo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo por qué estoy haciendo hipopresivos porque quiero reducir cintura aliviar dolores porque quiero tener el cuerpo del verano voy a visualizar ese objetivo inhalo atrás exhala adelante inspiro atrás exhalo adelante una más inspiro atrás cuidado los talones que no se levanten exhala aleja tus hombros empuja hacia abajo y me quedo sin aire mirada en suelo en diagonal apnea trago saliva abro costillas y busco esa visualización ya tengo el por qué si es el cuerpo que quiero ya me imagino con ese cuerpo si es la espalda sana me imagino ya saltando bailando sin dolores si quiero ganar capacidad pulmonar me imagino ganando carreras y con mucho fondo busca ese poder de la mente que tenemos inhalo atrás exhala flexiona un poquito más tu tronco llevando tu espalda hacia adelante inhala exhala suelto lento todo el aire fuera en cuatro en tres en dos en uno apnea abre costillas dentro del eje y bajo los hombros exhala sal fuera del eje y mantén tus codos que estén rectos que no se vengan hacia adelante inhala dentro del eje atrás exhala quédate sin aire despacio y me quedo sin aire en cuatro en tres en dos crece coronilla en uno apnea abro costillas inspiro atrás expulso abro la boca inhala inhalo atrás exhala suelto el aire apnea abro costillas inhala deslita tus manos por el suelo exhala manos apoyadas y doy un pasito hacia atrás intento apoyar los pies acercando un poquito las manos inhala y rotación interna de hombros meto la cabecita dentro de los brazos inspira posición intensa exhala abre tu boca y me quedo sin aire relaja tu cuello apnea abre costillas expira flexiona ligeramente tus codos exhala abre tu boca lento posición intensa esta ya se iría a nivel avanzado pero vamos a hacer la transición mantén cuello hacia el interior inhala exhala suelto lento relajo el cuello apnea abre costillas apoyo rodilla derecha apoyo rodilla izquierda y lento manos delante posición cuadrupedia cuatro apoyos inspiro mirada hacia el suelo hombros lejos de las orejas exhalo codo se flexiona inhala me quedo sin aire lento dedos de los pies se apoyan pies en flex suelta tres dos uno apnea abro costillas respiro 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 expiro fuera del eje eso es inhala atrás exhala fuera del eje y me quedo sin aire lento tres dos uno apnea abre costillas exhala inhala atrás bien exhala empieza a apoyar yemas de los dedos que no se te cansen las muñecas inhalo exhalo quédate sin aire despacio en cuatro tres dos uno apnea abre costillas lento subo los brazos posición de rodillas exhala fuera del eje brazos a posición media recojo hombros lejos de las orejas inhala exhala y nos quedamos sin aire llevando el eje del cuerpo hacia adelante en cuatro tres dos uno apnea abre costillas subo los brazos lento exhala sal fuera del eje tiene que ser muy 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 sutil inspiro atrás expulso y vacío en tres dos uno apnea abre costillas expulso brazos al centro inhala crece coronilla exhala quédate sin aire es normal que se te cansen los brazos suelto en tres dos uno apnea abre costillas manos al suelo apoyo posición cuadrupedia vamos a hacer las tres últimas exhala fuera del eje inhala atrás hueco en las axilas y empuja tus escápulas exhala y quédate sin aire apnea abro costillas inspiro dentro del eje exhala fuera del eje inhala atrás exhalo fuera del eje y me quedo sin aire apnea abre costillas inspiro expulsa eso es una más inhala y exhalo me quedo sin aire lento en cuatro tres dos uno apnea abre costillas lleva tus pies hacia un ladito nos sentamos y relajamos un poquito la postura voy a abrazar las rodillas y voy a dejar que la espalda se redondea hacia atrás wow es el mejor momento cuando terminas la sesión de hipopresivos el bienestar que sientes la amplitud la gratitud lo orgullosa que estás de ti y yo de ti por supuesto porque lo has hecho muy bien pero sobre todo quiero que busques sensaciones en el cuerpo también en la mente si has llegado a desconectar y que me las dejes en comentarios porque esto a mí me encanta saberlo así que quiero saber de ti estiro un poquito las piernas me dejo caer con la espalda wow enhorabuena millones de gracias estoy muy feliz muy orgullosa de ti lo has hecho espectacular si quieres sesiones completas vente conmigo a entrenar a mi plataforma para que sepas si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal porque esta es una de las dudas que tiene todo el mundo y es súper normal porque la técnica de los hipopresivos no es algo fácil de hacer y además como tiene que ser un entrenamiento continuo para siempre igual que tu entrenamiento que haces en el gimnasio los hipopresivos son para siempre no es temporal es un entrenamiento que tiene que estar muy bien ejecutado así que nada ha sido un placer te espero en la próxima sesión que te va a encantar así que vamos a por ella guerreras guerreros indomables ¿sabéis una cosa? una cosa vamos que no te oigo a por todas un besito enorme mua mua